Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores ahora sí que empiece en el bar de la liga de villanos se vería a Tomu que ésta golpearía la mesa del bar destruyéndola mientras que ésta tendría una mirada furiosa Kurohiri tranquila Tomu además porque te pones así solo fue una derrota Tomu tú cállate además no lo entiendes ni fue la derrota lo que me enoja es que Sayame tome tan a la ligera. Como si no fuera nada como si fuera una basura como si aún fuera una niña como en el pasado Kurohiri tranquilízate además tarde o temprano tendrás la oportunidad de matarlo eso es seguro Tomu solo empezaría a respirar profundamente tranquilizándose y ésta diría necesito ver a mi necesito Kurohiri está bien lo diría abriendo un portal en el que Tomu entraría y ésta aparecería enfrente de una cápsula y de ésta saldría una voz que diría que necesitas Tomu a lo que ésta respondería que no es obvio quiero matar a Sayame el siempre jode todo lo que he planeado. Tomeamos siempre desde que él apareció ha estado jodiendonos todo así que de una vez quiero matarlo pero de repente de la cápsula se escucharía una risa una voz diría eso se nota mucho y se nota que él te recuerda tu pasado verdad al decir eso Tomu golpearía la cápsula con su puño y diría no me recuerdes eso a lo que la voz diría está bien pero dime tú cuál crees que es la manera de ganarle a Sayatomu tomándolo desprevenido pero la voz diría eso no servirá sino que es usando lo que él nunca dañaría. Mientras tanto conmigo yo estaría preparándome para el primer desafío del festival deportivo hasta que una alarma sonaría pero Tanguy rápidamente congelaría las piernas de todos y ésta saldría corriendo pero yo me liberaría del hielo y sólo me pondría al lado suyo yo que tal lo diría despreocupado a lo que Tanguy sólo me vería de reojo y diría mejor concéntrate en no llegar el último yo descuida que no lo haré. Además que tú no creas que estás ahora decir eso que digamos y al decir eso una estela de humo y un rayo verde nos adelantarían a lo que Tanguy se sorprendería yo que sorprendida por esas dos Tanguy que demonios fue eso yo pues ellas dos seguro están compitiendo así que irán con todo Tanguy mierda no quedaré primera. Pero de repente ésta sentiría como era alzada y como de repente un gran impulso la invadiría hasta que ésta se daría cuenta que yo la estaba cargando pero yo sólo diría si quieres quedar primera no. Digas nada a lo que Tanguy no diría nada y yo diría mejor agárrate al decir eso pensaría Oneforo el 40% y al decir eso saldría a gran velocidad alcanzando a Izumi y Kazumi que éstas me verían con sorpresa al notar que estaría cargando a Tanguy yo creo que tendrás que hacer algo para ayudarme a lo que Tanguy vería enfrente hubiera varios robots a lo que ésta levantaría una mano y de. Esta saldría una gran pilar de hielo que destruiría todos los robots y yo sólo escribaría los picos de hielo y seguiría corriendo hasta que varios héroes puntos aparecerían yo dime podrás congelar eso a lo que Tanguy sentiría y ésta levantaría la mano y lanzaría aún más hielo hasta congelar a los héroes puntos a lo que yo de una patada los destruí y seguiría corriendo pero sentiría como Tanguy temblaba un poco por el frío yo mejor descongelate con tu fuego pero no recibiría respuesta yo descuida que no me pasará nada ya que el fuego no me dañará pero de nuevo no recibiría respuesta yo y ahora que pasa a lo que Tanguy en voz baja diría no quiero usar mi fuego y al ésta decir eso yo diría y eso porque que acaso no entendiste que ese no es el poder de tu padre sino tuyo pero Tanguy diría no es eso si no que visite a mi madre y ella le tiene miedo a ese lado al ésta decir eso se haría una silencio incómodo pero yo lo rompería diciendo pero eso es decisión de ella porque tendría que ser tuya Tanguy lo sé pero y si ella me está viendo ahora mismo que pensaría si uso mi lados de fuego lo diría triste a lo que yo no diría nada y solo usaría mi control vectorial en aumentar la temperatura corporal de Tanguy haciendo que se empiece a descongelar yo solo descansa yo terminaré esto al decir eso saldría a gigantesca velocidad hasta encontrarme con un gran baranco a lo que yo solo crearía a las de viento y lo volaría y haría lo mismo con la zona de minas hasta llegar a la meta mero raramente y ganar a Izumi y Kazumi en llevar primero no se sentía bien sino que más bien desanimado y yo solo soltaría a Tanguy que solo haría una leve reverencia de agradecimiento y se iría pero yo me sentiría raro al Tanguy hacer eso pero yo solo sacudiría la cabeza quitándome ese pensamiento pero no me lo podría quitar de la mente nota mi personaje no se enamoro de Tanguy por si alguno lo pensó fin de nota hasta que llegarían Izumi y Kazumi que llegarían al mismo tiempo pero Izumi diría lo ves granada ni de chiste eres mejor que yo Kazumi que no vistes nerd yo llegué primero que tu Izumi y Saya verdad que llegué primero Kazumi ya di que le gane a la madre para que se calle yo ambas llegaron al mismo tiempo así que nadie enganó Izumi y Kazumi solo frunciría el seño pero de repente Izumi diría y bien Saya explica por qué ayudaste a Tanguy yo que celosa Izumi oye no lo tomes a juego sino que solo verte teniéndole paciencia a alguien ya que sorprendente ahora que ayudes a alguien es un milagro Kazumi la nerd tiene razón así que explícate yo no tengo que explicar nada solo estoy cambiando Izumi si claro como si fuera cierto además que tu mismo dijiste que nunca vas a cambiar yo solo hay que dejarlo hasta aquí ya que yo tampoco sé por qué hice eso Kazumi que acaso el idota ya se nos enamoró yo si eso al parecer te irrita Kazumi que dijiste es idiota yo que eso te irrita o solo estás celosa lo diría con diversión y más al usar mi control velocidad desciendo una explosión de Kazumi que me veía con enojo yo bueno mejor descansen que cuando lleguen los demás empieza el siguiente desafío unos minutos después todos ya llegarían a la línea de meta y present me diría bien el siguiente desafío será un desafío de caballería en donde tendrán una bandana con los puntos que tienen por sus posiciones en el anterior ejercicio y como la estudiante Tanguy llegue primero ella tendrá 100 mil puntos y sin más que decir hagan sus grupos a lo que todos los estudiantes empezarían a juntarse y yo solo me acercaría a Tanguy que estaría solo y diría bueno ya somos dos Tanguy porque aceptaría estar en equipo contigo yo porque no tienes otra opción ya que nadie más quiere estar contigo y si yo quiero puedo ir con Izumi y Kazumi sin problemas al Tanguy escuchar eso frunciría el seño y diría está bien pero necesitamos a alguien más pero al decir eso Izumi y Kazumi llegarían a itadas yo bueno Kazumi tú te unes a nosotros y tú Izumi lo lamento pero ya tenemos equipo Izumi pero porque prefieres a Tanguy en vez de a mí yo pues lo siento pero ya lo decidí y tú Kazumi si te burlas Izumi tomara tu lugar al decir eso Kazumi se aguantaría la risa mientras que Izumi se iba algo enojado yo bueno ustedes solo hagan que no se acerquen o si quieren puedo hacerlo fácil Tanguy y eso es yo hacer un tornado alrededor nuestro Tanguy pues si haz eso para no correr riesgos yo bueno al decir eso nos formaríamos y cuando empezó de repente todos irían por nosotros a lo que Kazumi empezaría a crear explosiones alejando a varios Tanguy que pasa y el tornado yo si lo hago así no más no es divertido lo diría dando un pisotón que crearía una oleada de viento que alejaría a varios equipos pero algo que me llamaría la atención sería que vería a una pelirubia que tenía una mirada despreocupada y algo arrogante pero lo que me sorprendería un poco sería que esta usaría dos poderes a las ves pero al yo darme cuenta de quién era sonreirá con diversión yo en mi mente así que Monoma es mujer lo pensaría con diversión pero con aún más diversión daría un pisotón que levantaría una gran oleada de polvo hacia y a Monoma Zen que vería esto algo confundida pero esa mirada pasaría a una de sorpresa al escuchar lo que dije yo que acaso no has escuchado de una explosión de polvo al decir eso Monoma Zen y su equipo retrocedería y yo con un pisotón crearía una chispa que detonaría el polvo yo esto si es divertido lo diría mientras creaba oleadas de viento mandando a volar equipos yo y si mejor hago esto de una vez lo diría mientras una gran corriente de aire me rodeaban junto a mi equipo y de repente un gran Tornado nos estaría rodeando yo bueno ahora nadie entrará así que solo a esperar al paso de unos minutos el tiempo acabaría y presente me diría bien como último desafío del festival deportivo serán unos enfrentamientos uno contra uno sin ningún tipo de ventaja y pues para arrancar el primer combate será Saya contra Izumi y ambos combatientes pueden ir a sus lugares Saya contra Izumi y ambos